Empecé muy chiquita, empecé a los cinco años y más o menos siempre fui como que alternando las dos cosas, música y actuación. Lo difícil es que, por ejemplo, hace cuatro años que saqué mi primer disco como solista, que se llamó Extranjera, como que yo me alejé de las novelas y de la televisión y todo eso precisamente para enfocarme completamente a la música. Es como que al final me doy cuenta que lo importante es hacer lo que más te gusta y poder trabajar en algo que disfrutas. Eso ya es un éxito en mi perspectiva. El poder dedicarle tu esfuerzo, tu trabajo, tus días, tu mente, tu energía a algo que al final te apasiona, eso para mí es algo que es bueno. Y sobre todo, si realmente quieres una cosa, tienes que hacerlo tú mismo, o sea, hacer que las cosas pasen tú mismo. No puedes esperarte sentado a decir, ay, es que no me cae nada, no, no te va a caer. O sea, tienes que ir y trabajar por conseguir lo que quieres y, como te digo, prepararte y tener mucha paciencia, porque muchas veces te van a cerrar la puerta, muchas veces va a haber injusticias, muchas veces va a haber muchas cosas que tienes que, si realmente quieres lograr algo, tienes que sobrepasar eso, ¿no? Entonces, pues paciencia y perseverancia. La mitad del disco son canciones compuestas por mí, bueno, con letras mías. Estoy mucho más involucrada en este disco. Es un disco que yo creo que es mucho más arriesgado, por así decirlo, que el pasado. En este tengo colaboraciones, tengo fusión como de ritmos, tengo un productor brasileño, tengo colaboración con una chava de Brasil y con una de Colombia, con Julián Álvarez, que es como una canción un poco arriesgada, ¿no? Que es una fusión de pop con banda. Y en general el disco, trabajé con Coti, me fui a Madrid a grabar allá. Fue una gran experiencia trabajar con él. Me dio varias canciones, entre ellas una canción que para su carrera fue muy importante, que es Antes que ver el sol, que fue mi sencillo también. Y ahorita estoy por sacar O lo haces tú o lo hago yo, que es una canción que yo escribí. Y apenas voy a hacer el video y todo eso. Entonces, es un disco que me ha costado mucho, que creo que sí, di un paso más musicalmente. Tiene como acordeón y tiene como otras cosas, como pop, pero con ciertas cositas diferentes. Y pues estoy ahorita, te digo, voy a sacar este nuevo sencillo. Voy a España, ahorita a un concierto en Málaga con este disco. En septiembre voy a Brasil, también gira con Sin Fronteras. Algunas fechas aquí en México y ya, y pues dedicarme a otros proyectos que tengo por ahí. ¡Suscríbete!